Gracias Perla y bueno, qué bueno que ya se fue Santi a la escuela. Nosotros también agradecemos que sí haya ido a la escuela, Santi. Y bueno, el día de hoy ya estamos con mi queridísima Alba. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Ya vine a acostumbrar a levantarte. No tanto. Ahora la mandaron solita, Alba. No se quiso levantar al abogado. Oye, justamente Alba, regresa con nosotros y le tuve que decir a Alba. Te tienes que levantar temprano porque la gente sigue llamando, me sigue preguntando sobre los temas que hemos tocado súper importantes, sobre la maya trasvaginal, sobre los medicamentos, sobre las prótesis que hemos estado hablando, porque hay mucha gente que todavía se queda con dudas de saber cómo se maneja este tipo de problemas. Me dice, oye, ¿sabes qué? Es que escuché que los hombres sí nos pueden poner la maya trasvaginal. Y justamente tú nos dabas un ejemplo hace algunos días sobre que los hombres y las mujeres pueden padecer este problema y que pueden ser propensos a que les pongan esta maya trasvaginal y luego tengan un caso, bueno, que les dañe el organismo, ¿no, Alba? Exactamente. Las mayas transvaginales y también las mayas para las hernias son para hombres y mujeres. Hay muchos síntomas que las personas dicen, no, bueno, pues es que no sé si yo tengo la maya, que es la que todo mundo está hablando, ¿y qué es lo que puedo hacer? Uno es si tienes los síntomas, y eso es uno de los más importantes, los síntomas cuando te dan muchas infecciones vaginales, infecciones urinarias, dolor pélvico, inflamación pélvica. También algo muy difícil que la gente no habla es no poder tener relaciones sexuales con su pareja. Y la razón por la cual es porque la maya está sobrepasando la pared de la vagina. Y es algo muy doloroso, es algo muy difícil para la mujer porque no puede tener relaciones. Y no nada más la mujer le duele, llega el momento donde al hombre también le empieza a doler porque también el hombre sale lesionado. O sea, le raspa la parte privada de un hombre. Dices, ¿tú cómo puede ser? Claro que sí, sucede. O sea, el diario nada más es un problema para la mujer cuando... O sea, no necesariamente tienes que tener tú la maya transvaginal, sino si tu pareja la tiene, tú también puedes sufrir esto. No, no, no. Si la mujer tiene la maya, porque es transvaginal, es por la vagina. Entonces, cuando sobrepasa la vejiga y la pared de la vagina. Ok. Entonces, eso es como una lija. Ay, no, no me quiero ni imaginar, Alba, en este momento. Oye, Alba, es muy importante también recordarle a toda la gente que, bueno, esto ya está ganado, esto ya nada más, ya obviamente las oficinas de abogados ya se pusieron a trabajar. Ya simplemente lo que ustedes están buscando es gente que ya tenga ese problema y lo que quieren hacer ustedes es ayudarlos, obviamente recompensarlos por eso, ¿no, Alba? Exactamente. Mira, lo más importante es de que no les va a costar absolutamente nada. El dinero está ganado. Hay miles de dólares ya asignados para todas estas personas que han sufrido y con o sin papeles de inmigración o para estar en Estados Unidos no importa. Si el producto te lo pusieron en Estados Unidos, tú tienes derecho para tener un reclamo como cualquier otra persona que vive aquí. Y lo más importante es hacer tu reclamo, que no te dé pena. Yo entiendo que muchas mujeres dicen, es que a mí me da pena y es que mi esposo y es que cómo le voy a explicar la situación. Pero lo más importante es de que si no te arreglas, si no te quitas este producto, puedes llegar a la muerte. Y muchas mujeres han llegado a la muerte y no se me hace justo solo porque te está dando pena, solo porque no sabes mucho de la información que les estamos tratando de dar a ustedes. Tomen conciencia, tomen el tiempo para que nos llamen por teléfono y que nosotros les busquemos la forma de cómo ayudarlos. Además, es importante recordarle a toda la gente que no se demanda ni al hospital ni se demanda al doctor, sino esto es a la compañía que fabrica el producto. Esa es la gente que realmente se está demandando, que lo hemos platicado anteriormente, que ellos ya ganaron billones y billones y billones de dólares, obviamente haciéndote un mal a tu cuerpo, ¿no, Alba? Exactamente. Por favor, no dejen de llamarnos por teléfono para que nosotros le podamos ayudar. ¿Cuál es el teléfono donde nos podemos comunicar con ustedes? El teléfono es el 956-668-7400. Y también tenemos otros productos como Zarelto y Pradaxa, que son medicamentos de alto riesgo que son para diluir la sangre. También quiero que nos llamen por teléfono porque estos productos también te pueden llegar a la muerte. Oye, es muy importante también mencionar los productos que estamos viendo en pantalla y justamente los síntomas que estamos padeciendo, porque también mucha gente nos pregunta sobre estos productos que justamente estás mencionando. ¿Cómo es el síntoma, por ejemplo, de estos productos como los que estuvimos viendo en pantalla, mi queridísima Alba? Claro que sí. Mira, lo más importante del medicamento Zarelto y Pradaxa es de que son diluyentes de sangre. Te ayudan a prevenir coágulos que se vayan al corazón, a los pulmones, al cerebro. Este, pero el problema es de que este producto te puede provocar una hemorragia y esa hemorragia puede ser externa o interna. Y este, externa es muy fácil de identificar, ¿no? Pues si te estás cortando, si te sangra la nariz, terminas en el hospital porque no puedes controlarlo, pues obviamente estás ahí. Pero cuando es interno es muy difícil de identificarlo porque los síntomas puede ser que te sientes débil, mareado, el cuerpo no se siente bien y hay que, y esa emergencia, te estás desangrando internamente. Y es algo que también platicábamos que es algo que no se puede parar porque ese producto para eso se hizo, para que obviamente no se pueda coagular la sangre y el producto, bueno, hace que te desangres y, bueno, puede causar hasta la muerte. Imagínate, justamente platicabas Alba en otras ocasiones, que, pues imagínate que por fuera, pues te das cuenta, ¿no? Que te estás desangrando, pero imagínate, no sé, que te pasa algo por dentro y de repente te empiezas a desangrar, desangrar, desangrar. Y ni cuenta te das. Eso es el peor de los casos, que la mayor parte de la gente no sabe que algún ser querido murió, porque en el hospital lo único que te van a decir, bueno, es que tuvo una hemorragia, no pudimos controlarle el problema. Porque les conviene y no nos quieren ayudar, ¿verdad? No nos quieren ayudar, obviamente. Claro, pero para eso estamos nosotros, para poderles ayudar a nuestra gente. Así que, ¿qué te parece si nuevamente me repites el teléfono de donde nos podemos comunicar con ustedes y la página de internet para tener más información sobre ustedes? Claro que sí. La página de internet es bobbygarcia.com, b-o-b-b-y-garcia.com. Y la página, digo, el teléfono es el 956-668-7400. El número nuevamente, 668-7400. Oye, Alba, pues te agradezco bastante por haberte levantado nuevamente. Y adivina qué, te voy a seguir poniendo gorro porque seguimos teniendo muchas dudas. Así que prepárate tú y el abogado porque todavía tenemos muchos temas que platicar y muchas dudas que responderle a toda la gente al Valle de Tejas. Ok, nada más que necesito mi camita aquí. Perfecto. Así que vamos a continuar con más en este alegre chatar. Que si no.